¡Maria Dolores! Se ha formado un casamiento todo pintado de negro Negros novios y padrinos, primos hermanos y suegros Y el cura que los cazó era de los meros negros Cuando empezaron las fiestas pusieron un mantel negro Ahí sirvieron cuatete y sirvieron frijol negros Y se fueron a dormir debajo de un cielo negro Ahí están las dos cabezas de la negra con el negro ¡Maria Dolores! Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro Algo le duele a la negra vino el médico del pueblo Recetó plastas de barro, pero del barro más negro Que le dieran a la negra, sumo de la quinta el cerro Ya se murió la negrita, que pena pa'l pobre negro La metió dentro de un cajón, cajón pintado de negro No prendieron ni una vela ¡Ay, qué velorio más negro!